Niños infantes, neonatos, recién nacidos, murieron en la maternidad de dos minas en 28 días, llamó la atención el dato, y disparó, entonces se creó una comisión y se investiga, y lo que se informa a mí realmente me ha sorprendido sobremanera, que un niño llegó infectado con un virus, una infección desconocida, no se revela de cuál trata, pero el informe plantea a sí mismo, infectado, y que ese mismo niño infectó varios más, que murieron de septicemia, entonces es evidente que las condiciones en que está esa área de ahí, no son adecuadas para que atienda al niño y menos recién nacido. ¿Tú sabes, Oscar, que en los hospitales, yo no sé si tú has ido, esos infantiles, son salones amplísimos, no son cubículos individuales donde están ellos, en un salón hay 20 o 15. Bien, eso es el problema que es el hospital, eso tú lo ves también en la clínica privada, hay un salón de neonatos, y tú lo ves que están sentados en su cunita, en su moicelo, que están nacidos bien, los que tienen incubadoras, tienen una incubadora allá, bueno, eso es normal, pero están en un área separada, cada niño ahí, se supone que con una mantita que está recientemente higienizada, se supone que luego de que ese niño es entregado a su madre, toda el área de ahí se le da una limpieza normal, ¿verdad?, natural, no estamos hablando de un virus ni siquiera, no revelan cuál es el virus, pero no hablan de una gripe, hablan de una infección que le genera septicemia, o sea que tiene que haber algún tipo de contacto, un manejo erróneo, fuera de los protocolos de las normas elementales de sanidad que allí operaban, o sea, porque sí, yo no estoy diciendo que estén cada quien en un cubículo aparte, un bebé en una habitación, imposible, eso es donde quiera están juntos, pero tiene que haber unas normas mínimas en las cuales ese tipo de cosas se eviten, no sé, un caso de realmente, y yo sé que las condiciones en que opera esa maternidad de los minas son realmente deplorables, no tengo que ir a verlo, tengo años viendo reportajes de televisión, he ido hace muchísimos años, no voy por ahí, pero sé cómo opera eso ahí sin duda alguna, y, pero aún así el dato sorprende, sorprende tanto que fíjense cómo las propias autoridades cuando ven el dato dicen, bueno, llamar la atención porque se le dispararon un 100%, un lugar que de por sí con un alto nivel de muertes, porque usted ve que una maternidad que te muera en 17, 18, 19 niños, todos los meses, eso es mucho, mucho, eso es mucho. Y hacía un buen tiempo que no se daba eso, porque el último caso de muerte así en grupo fue en el Angelita, en el Robert Rick. Robert Rick Cabral. Sí, y ahí se produjo algo porque se contaminó un área. Exacto. Pero, pero sin embargo, cuando leemos el, la nota del Servicio Nacional de Salud que está titulada, perdón, SNS aclara cinco neonatos murieron en febrero por infección en maternidad de los Mina, o sea, de los 34 fallecidos en febrero, o sea, febrero tiene 28 días, eso significa que murió más de un niño por día, eso es alarmante, en cualquier país del mundo que suceda eso, eso debe ser alarmante, y debe haber una investigación sobre esta situación para determinar los responsables. Entonces, cuando leemos esa información, esa nota de prensa, que le falta mucha información para ver más profundo cuáles son las reales causas de la muerte, porque sin duda que las 34 no corresponden a una infección. Entonces, dice que cinco neonatos murieron en febrero por infección. Cuando leemos los detalles de las otras causas, o sea, solo cinco recién nacidos murieron por esto, pero hay denuncias también del mismo personal diciendo, acusando a la directora de alterar las fechas de los nacimientos de los bebés, o la edad de gestación de los recién nacidos, o sea, que si son 26 semanas, que si la madre llegó con 28 semanas, digan que son 26, que si nació el bebé de seis libras o de siete, digan que fue de menos, o sea, como para buscarle una justificación a las muertes. Yo creo que otras, como nacieron los bebés, o sea, nacieron por cesárea, nacieron por parto natural, porque no es lo mismo. A la hora de una infección, el parto por cesárea puede provocar más infecciones que un parto natural, por ejemplo. Y otras tantas, muchas preguntas que hay que hacerle al personal para determinar cuáles son las reales causas de esta situación. Porque de los 34, solo 5, en el detalle que publica el Servicio Nacional de Salud, solo 5 fueron por una infección. Y dan las causas a los otros, ¿eh? Exactamente. Dicen 6 por hemorragia pulmonar, 7 por cardiopatías congénitas complejas, 4 por asfixia perinatal, 1 por síndrome de aspiración de menoconio, 2 por sepsis neonatal, 1 por quemadura de segundo grado, no entendí, eso no lo entiendo. Exacto, esa tú recién ha sido, o sea, ¿se quemó dónde? Porque no se iba ahí. Solamente puedo entender que de una cunita con un pacalental la lámpara le cayó arriba. Solamente eso se puede entender. No hay otro. Se ha dado ese caso en varias oportunidades. Se ha dado muchas veces, así mismo es. 4 por coagulación intervascular diseminada y otros 4 por síndrome de dificultad respiratoria. 23 de las madres de los niños dominicanas, 11 haitianas, los 34. Pero el dato que, ciertamente, comparto con Johanna, que más preocupa es el hecho de que hayan denuncias de que se han intentado, o que se intentó en su momento, modificar tanto las semanas de nacimiento de los niños como las edades de las madres, tratando de disimular en la cifra que disparó las alarmas. Porque es una maternidad que maneja muchas muertes, pero la cantidad fue un aumento sobre el 100% de la media. ¿Y en el periodo? 28 días, cuando la media es... Pero además, Oscar, además, Oscar, varios medios periodísticos en marzo fueron a averiguar, y ahí se negó la especie. Y eso fue en febrero, y ya estamos a 18 de abril. Eso se destapa casi dos meses después. Y porque una comisión investigó el sangre. Sí, y esas muertes se les reportan al... deben reportarse al Ministerio de Salud Pública. Entonces, ¿cuál fue la reacción del Ministerio al conocer si es que efectivamente conoció inmediatamente de estas muertes? Porque, como dice Gustavo, estamos a 18 de abril ya hoy. O sea, ya ha pasado un tiempo importante como para determinar o tener personal responsable de esta situación, porque no es posible esta situación. O sea, nadie está amonestado, nadie está investigado. ¿Cuál es la situación? Eso es lo que se va a revisar. O sea, evidentemente, una muerte materno-infantil hay que reportarla obligatoriamente, no importa si el Centro de Salud sea privado o público o Salud Pública. Salud Pública, a partir de ahí, levanta información y si requiere, investiga. Y es evidente que Salud Pública le requirió al Senasa, al Senasa no operó en el servicio, un reporte sobre cuáles fueron las causas de esas muertes. Y es lo que se está conociendo ahora. Y la investigación arroja también, entonces, resultados que preocupan y provocan que el colegio médico designe o en combinación con el servicio y la propia maternidad un comité técnico que va a revisar los casos. Y a partir de esa discusión que se revela, entonces, también, el tema del interés que supuestamente tendrían autoridades en la maternidad de falsificar la información. Entonces, ahora, luego de que se revise esta data y se contraste con los hechos, qué fue lo que pasó, entonces deberán venir esa parte que tú pides, que son sanciones. Está en ese proceso. Porque es verdad que fue en febrero, pero la información se sirve en marzo. Toma un tiempo la evaluación. Respóndeme esta información. El servicio envía su informe, se conoce y está en ese proceso. Y las investigaciones deberán dar resultados que conlleven, entonces, sanciones y mecanismos de corrección para que ese tipo de cosas no se repitan en el futuro. Miren, ayer estuvo activo el presidente. Lo vimos en...